Perdóname, madre mía Si este año no he venido Perdóname, madre mía Si este año no he venido Si este año no he venido Porque por más que me dolía Yo me quedé sin rocío Te tienes que acordar De aquel niño, madre mía Hace mucho tiempo ya Que en tu ardea se ponía Tu verita a cantar Rocío No pude hacer el camino Ni verte en tu santuario Porque estaba donde tú has querido Encima de un escenario Mi sin pecado se alejaba Por los caminos de arena Sin pecado se alejaba Por los caminos de arena Por los caminos de arena Mientras que a mí me esperaba Mientras que a mí me esperaba El coche y la carretera Y acordándome de ti Cuando le estaba cantando A mi público feliz Yo te dediqué un fantasma Yo te dediqué un fantasma En todo A sentirme junto a ti Rocío No pude hacer el camino Ni verte en tu santuario Porque estaba donde tú has querido Encima de un escenario Traigo en mi mente Rondando Cosa que quiero contarte Cosa que quiero contarte Cosa que quiero contarte Y te las digo cantando Porque no puedo ni hablarte Lejos de tu resplandor Tu nombre a mí me dijo J.R.O.C.O. Madre de Dios Lo llevo siempre en mi boca Y dentro del corazón Rocío No pude hacer el camino Ni verte en tu santuario Porque estaba donde tú has querido Encima de un escenario Yo que siempre había venido Con mi familia a mi lado Yo que siempre había venido Con mi familia a mi lado Con mi familia a mi lado Con culpa mía Rocío En el pueblo En el pueblo se han quedado He tenido que arrastrar El decirle yo a mis hijos Y oírse con mamá La vallica a mí me dijo Rocío Sin ti no vamos papá Rocío No pude hacer el camino Ni verte en tu santuario Porque estaba donde tú has querido Encima de un escenario No pude hacer el camino No pude hacer el camino Era hace una vez, la historia de dos amigos Pasaba por un vallao, un chabaco en escopeta Estrenando casería y al solecito en la siesta Un conejo se dormía Se despertó con los pasos, de joven que le apuntó De joven que le apuntó, con lágrimas en los ojos El conejo le pidió Por todo lo que tú más quieras No me sigas apuntando Que si tu madre te espera A mí me estará esperando La mía, la madriguera El casado de la cara Se bajaba la escopeta Corre pa' tu madriguera Que a mí me hiere tu llanto Y mi padre me decía Nunca te vuelvas del campo Con las manitas vacías Al otro lado el vallao Y yo con quien hablas tanto El padre le preguntó Al aire fue su disparo Y el conejo se marchó Por todo lo que tú más quieras No me sigas apuntando Que si tu madre te espera A mí me estará esperando La mía, la madriguera Una y otra vez La pólvora es mudecilla Uno le debe la vigía Otro lo aprieta el gatillo Dos amigos de bandera Uno criado entre tiros Y el otro la madriguera Ni la madre del conejo Ni el padre del cazao Ni el padre del cazao Sabían que cada tarde Eran amigos los dos Por todo lo que tú más quieras No me sigas apuntando Que si tu madre te espera A mí me estará esperando La mía, la madriguera ¡Vaya viste ahí! Lo mismo que tantas veces Cuando la tarde caía Jugaban los dos amigos En las veredas sentados Y dos perros asesinos Salieron de aquel vallao Y atacaron al chiquillo Con coraje y valentía El conejo se cruzó El conejo se cruzó Y costándole la vía Al chavalillo salvó Corre por lo que más quieras Tu madre te está esperando Corre por lo que más quieras Que no te vea llorando La mía, la madriguera Oh, ya! Conocí un amigo En la puerta de la escuela En la puerta de la escuela Siempre se viene conmigo Y me espera en la cancela He conocido un amigo Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Lo miro por la ventana Y no se aparta un segundo Un perro en mi gran amigo Para otro vagabundo Y me lo quiero llevar Que me riñe a mi madre Que un amigo, un amigo Y no se ve en la calle Lo llevaré pa' mi casa Aunque mi padre Aunque mi padre no quiera Aunque mi padre no quiera Y le diré con estas palabras Que yo de él aprendiera Hijo mío, un buen amigo Dale el cobijo que pueda Dale el cobijo que pueda A todo el que abandona un perro A su suerte aventurera Yo lo tiraba a la calle Sin tener quien lo quisiera Y me lo voy a llevar Aunque no quiera a mi padre Que un amigo, un amigo Y no se ve en la calle Seguro que ha perdonado Al que quiso abandonarlo Al viento, el calor y el frío Al desprecio y al maltrato Y a rebuscar la basura Cuando se iban los gatos Cuando se iban los gatos Hoy he salido de la escuela Y no me estaba esperando Mi madre en mi cancela Me lo estaba acariciando Nos lo vamos a quedar A mí me han dicho mis padres Que un amigo es un amigo Y no se ve en la calle Ahora tengo la suerte De yo tenerlo a mi vera De yo tenerlo a mi vera Me busca por el recreo Asomado a la cancela Y me defiende si un niño Quiere coger mi maleta Quiere coger mi maleta Le pregunto cómo se llama Y ladrando me responde Ya no soy el vagabundo Ahora tengo mi nombre ¡Vamos allá! Nos lo vamos a quedar A mí me han dicho mis padres Que un amigo es un amigo Y no se ve en la calle Y no se ve en la calle Me ha dicho un listo en la taca Que no pronunció la S Aún se anda riendo El que me dijo paleto Dejar trastó y la simiente Que beber de aquel botío Ya no se lleva la gente Me humillaron en la escuela Criticaron mis espuelas Mi chamarreta de pana Mi camisa de franela Y mi chaleco de lana Me gustan los toros bravos Los perros y los caballos La trilla y la cementera Seguiré siendo de campo Hasta el día en que me muera Recogiendo la cosecha Vinieron a visitarme Donde me andas perdido En el campo en pedernillo Si solo tienes los treinta Y los hombres de tu edad Disfrutan las discotecas Me dijeron tantas veces Dejar gargo en la liebre Que tu vida me aburría Derrumba ya los pesebres Donde la vaca comía Me gustan los toros bravos Los perros y los caballos La trilla y la cementera Seguiré siendo de campo Hasta el día en que me muera La veré a Jercamatro Donde me quedo dormido El camino es el destino De mis pasos campesinos De sol a sol trabajando Y juntito a mi molino Paso la noche cantando Soy feliz con mi soleta Y me llaman maleta Cuando me enfango la ropa Esa gente que se meta En su vida y en sus cosas Me gustan los toros bravos Los perros y los caballos La trilla y la cementera Seguiré siendo de campo Hasta el día en que me muera Me dijeron una noche Que la mujer de hoy en día Ya no quiere el hombre bajo Ni la vara ni el canasto Donde yo traigo la fresa Que le gustan los pinceles Con su ropa de etiqueta Me soltaron tanta puya Que no me meje con la bulla Que soy un ser solitario Y por más que a mí me digan No hay quien me quite del campo Me gustan los toros bravos Los perros y los caballos La trilla y la cementera Seguiré siendo de campo Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera Un solito ¡Lo he dicho ahí! ¡Santanio! ¡Santanio! Voy a contarte esta noche Mi último cuento Van sobrando, yo mío, las pistolas, las espadas El patinete, el castillo Atrás se queda tu infancia y tus juegos de chiquillo A eso ya no juega nadie, dicen todos tus amigos A eso ya no juega nadie, dudaré cosas de niño Y tú llevas siendo grande Hoy daría lo que fuera por ser un niño de nuevo Por ser un niño de nuevo Y que tu abuelo y tu abuela me durmieran con un cuento Voy a contarte esta noche Mi última leyenda Ya no quiere que te cante Ni que te arropes la cama A la hora de acostarte Y mira por la ventana Queriendo soñar con alguien En el patio los juguetes ¿Quién es abandonado? En el patio los juguetes ¿Cómo se ve que has cambiado? Otras cosas te entretienen Hoy daría lo que fuera por ser un niño de nuevo Por ser un niño de nuevo Y que tu abuelo y tu abuela me durmieran con un cuento ¡Gracias! 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 Sin pensarlo dos veces, con los ojos cerrados, volvería de nuevo a ser niño otra vez y volver como loco a jugar en la calle de aquel barrio entrañable donde yo me crié. Y escuchar a mi abuela enfadarse conmigo por meterme en los charcos y mojarme los pies y volver al colegio y salir al recreo con aquel viejo amigo a jugar otra vez. ¿Quién pudiera volver a ser niño de nuevo? A creer otra vez que la guerra era un juego y no bajas de amor, ni importancia el dinero. ¿Quién pudiera volar en las alas del tiempo y otra vez regresar a los años anhelos y volver a soñar con un mundo perfecto? ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Bueno! 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 Quien pudiera volver a ser niño de nuevo, a creer otra vez que la guerra era un juego y no bajarle valor, importancia al dinero. Quien pudiera volar en las alas del tiempo y otra vez regresar a los años aquellos y volver a soñar con un mundo perfecto. Gracias por ver el video. 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 que no. 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 Música Arrepiéntete, de cuánto lo dijiste, arrepiéntete, que no voy a querer una segunda vez, sabiendo que lo nuestro yo sé yo a perder, por no pedir perdón, arrepiéntete, arrepiéntete, de cuánto lo dijiste, arrepiéntete, que no voy a querer una segunda vez, sabiendo que lo nuestro yo sé yo a perder, por no pedir perdón, arrepiéntete. Arrepiéntete En el campo de un amigo La tormenta fue testigo De lo que voy a contar Un rayo sobre las cejas Nos trajo la oscuridad Nos trajo la oscuridad Y con una candilea Nos tuvimos que alumbrar Una baraja de cartas Hizo todo el mundo jugar Y no cayeron en falta Esa maquinita rara Que rompe la humanidad Yo nunca voy a olvidar Aquella noche tan grande En el tiempo que me queda Jugando con los chavales Al lado de la cibenea ¡Vamos allá, cibillo, que nos vamos! El crují de mi montura Me acompaña por el campo En la mañana de invierno Que salgo con mi caballo Que salgo con mi caballo La petaca de agua ardiente Con la petiza brinado La bebé al trinojo Y mis perros a mi lado Y al compa de un pandanquillo No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande De darle los buenos días Al campo de mi árabe ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! A mí me enseñó mi padre A coger bien la escopeta A coger Apuntarle y a tirarle Arpa con la luna llena A meterle los cartuchos A ponerme la canana A ponerme la canana Y a meterme en la laguna Con mis botitas de agua Cuando levantas la vea No tengo pares Ni pares Ni nadie Que me someta Cierro los ojos Con pares Y no veo más Que escopeta ¡Vamos, chiquillos! 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 Presumes de señorío Cuando montas a caballo ¡Mira! Cuando montas Llevas espuelas de pino Pa' que se arce de mano Presumes de aficionado Cuando va por la arena Cuando va por la arena Y le tiras del boca Y clavándole la cerreta Cuando estés delante mía Ni te santigua en la ermita Ni te quita el sombrero Que ni tú eres caballita Ni tú eres rociero Venga, te los dejo solo otra vez Venga No está paseándome por aquí Poco y tampoco Y usted de cantar A ti mujer Que una nana Me cantabas cada noche Me cantabas cada noche A ti mujer A ti mujer que una nana Me cantabas cada noche Señora que desde niño Me enseñaste a ser un hombre A ti que me regañabas Y que me diste lesiones Y que me diste lesiones De ser honrado en la vida Sencillo, valiente y noble Y dentro del precio mío Yo llevo mis cuatro rosas Amores que van conmigo Abuela, madre y esposa Y mi virgen de rocío A ti mujer que me dijiste La cuna de tus entrañas La cuna de tus entrañas A ti mujer que me dijiste La cuna de tus entrañas Y en tu brazo me dormiste Mientras que me amamantabas Madre, tú que me enseñaste A no dejar un camino Por coger una mereja A cuidar de mis mayores Hasta el final de la senda Y dentro del precio mío Yo llevo Amores Abuela, madre y esposa Y mi virgen de rocío ¡Vaya a Sevilla! ¡Vaya a Vintonio! ¡Vaya a Vintonio! Amén. 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 L'abiche y lo bueno. Amén. 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 Si los problemas del mundo Me los dejaran a mí Te juro que en dos segundos Te juro que en dos segundos Sería el mundo feliz Te lo juro por mis hijos Por tres chiquillos que tengo Tengo que arreglarle el mundo Tengo que arreglarle el mundo Para que sigan viviendo Muy acubano, bueno y ¡También! No condena muerte Y cuando Dios nos da la vida ¡También! No condena muerte Y por eso en esta vía ¡Ay qué malo! No se arrepiente ¡Ay! En su última agonía ¡Ay! ¡Ay! Esto es lo bueno ahí ¡Bien! 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 ¡La tengo! ¡Ah! ¡Recollia! A una niña de la guerra La tengo Ah, recogida De noche se me despierta Y me dice Llévame así Que me ha matado A mi muñeca Mira A mi muñeca A mi muñeca A mi muñeca A mi muñeca Cuando te encuentras Arriba Piensa que no habré más Yo he visto Corren Marta Que al suelo No fueron nada Y nadie La he hecho en falta A mi muñeca 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 Más A mi muñeca A mi muñeca ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.